Mi gente nos venimos con otro video para Todo Inventos TV Hoy les voy a enseñar como hacer un tipo de puntas para que saquen los dios LED sin que se les dañen No importa el tipo de cautín que usted tenga, si es de puntas roscadas o si son puntas huecas como esta o como este otro Vamos a ver este ejemplo primero Buscamos un trozo de tubo de refrigeración de un tamaño semejante Le tomamos las medidas a la punta de extremo a extremo y desde la parte de atrás hasta la parte angosta Hacemos un corte a lo largo hasta la parte ancha, así de esta manera Como el tubo no cabe por el hueco del soporte de la punta debemos reducirlo un poco para que esta pase Y que el soporte de la punta lo sostenga como si fuera la punta original Si usted utiliza un cautín diferente también se le puede hacer esta adaptación sobre la punta original Al reducirlo se cerró el espacio entonces tenemos que cortarle un poco más de esta manera Vamos a probarlo Existe mucha variedad de diodos LED y tienen tamaños diferentes Este tipo de punta nos permite ajustar el ancho para que coincida con el ancho del diodo En este caso la horqueta está muy abierta La horqueta, la horqueta, la horqueta, la horqueta Para cada tamaño de diodo ajustamos el ancho de la horqueta para que coincida con el mismo Aquí podemos ver que si no aplicamos estaño es más difícil retirar el diodo y se puede dañar por sobrecalentamiento Ajustamos el ancho de la horqueta para que coincida con el mismo Le mandamos un saludo a la gente de México que son los número uno visualizaciones de este canal De segundo está Colombia, tercero España, cuarto Argentina y ya los otros siguen para allá Se ve que a los mexicanos les gusta aprender Como pueden ver también puede servir para retirar otro tipo de componentes de montaje superficial o SMD Como pueden ver la punta permanece limpia ya que no está siendo recalentada El problema de las puntas cuando se ponen negras es porque el cautín calienta mucho Y se recalienta la punta y le sale este hollín y por eso no pega bien la soldadura Esta es una tira LED que viene montada sobre aluminio Para este tipo de cintas toca calentar un poco más el cautín Si su cautín es de temperatura ajustable es mucho mejor Para cautines de punta roscada basta con conseguir un alambre de cobre número 8 o calibre 8 Y le hacemos la rosca del mismo tamaño Por ejemplo esta rosca es 10-24 En el extremo le hacemos el mismo corte que le hicimos a la otra punta Y le ajustamos el ancho igual Funciona de la misma manera Este cautín es de apenas 25 watts y funciona muy bien Bueno mi gente déjenos en los comentarios si les gustó este proyecto Que piensan de esto Si le van a dar dedo para arriba muy bueno Si le van a dar dedo para abajo Pongan en el comentario por qué le van a dar dedo para abajo Que no les gustó Y nos vemos en otro video Recuerden suscribirse y compartirlo Nos vemos en otro video Todo bien ¡Gracias!